Amigos de once, qué gusto saludarles, bueno, nuestra, ya saben que once siempre trata de innovar, y hoy estamos con una de las principales jugadoras de la liga MX femenil Rubí Soto de Chivas, de las líderes y vigentes campeonas Rubí, bueno, primeramente gracias por tu tiempo, también gracias al club Chivas por permitirnos este espacio con la jugadora, y bueno, primeramente cómo te sientes, van a enfrentar un partido muy importante frente a uno de los equipos, digamos, más regulares de la liga. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, un gusto estar aquí con ustedes, y pues bueno, creo que es muy buen equipo, ¿no? Monterrey, que va a ser un partido pues intenso, un partido duro, como hemos tenido el cierre como pues muy muy intenso, ¿no? Ha sido un cierre difícil de torneo, pero creo que estamos preparados para lo que venga. Yo quisiera comenzar esta entrevista, vaya la redundancia, por los inicios de Rubí Soto con la pelota. Viendo anteriores entrevistas tuyas, mencionabas que pues era algo extraño, porque en tu familia nadie le gusta el fútbol. Tu familia es cien por ciento beisbolera, tu papá cien por ciento beisbolera, y de repente empezaste a incursionar, empezaste a encontrar espacios donde desarrollarte como futbolista, y después tienes una historia en donde tú predicas mucho con la palabra y después se te cumple. Yo quiero ir a Chivas y jugaste en Chivas, yo quiero ser campeón con Chivas y jugaste en Chivas, quiero ir a Europa y también. ¿Esa es una constante en la vida de Rubí Soto, declarar que algo va a pasar y trabajar por ello? Pues creo que si lo atraes, o sea, o si lo pides demasiado, creo que se cumple, ¿no? Igual, como comentas, pues de chiquita yo la verdad no jugué ningún equipo con niños, nunca, o sea, siempre fui así como que enfrente de mi casa hay un parque y siempre jugaba con todos ahí, mi mamá no me dejaba jugar, bueno, eso fue un show porque mi mamá siempre era de que no, pues eso es para niños, como siempre, ¿no? Como todas las mamás cuando está chiquita. Mi papá pues quería que yo jugara soft, pero la verdad yo no le entiendo nada a eso, ni al beis, ni a nada, y ya yo me aferré ya como a los doce años, fue que inicié con un equipo femenil, y ya, y todas eran más grandes que yo, o sea, todas eran de veinte años para arriba, jugué en una libre, y de ahí me fue agarrando como selección AOME, selección Sinaloa, y así, hasta que supe de la escuelita de acá de Chivas. Ok. Y dije, bueno, voy a ir, me vine a los quince años más o menos yo, vivía sola, o sea, también fue un proceso difícil, pero pues era tanto lo que quería como lograr algo, y bueno, en ese entonces se hablaba de que se iba a armar ya la liga profesional, y pues yo dije, bueno, ya estoy aquí, ya estoy en Chivas, ya me formé en una escuelita como quien dice, y no se hizo, y me regresé a Sinaloa como a los dieciocho años, diecinueve más o menos, y ya, pues estudié ya, y cuando me fui a Sinaloa, a los dos años empezó a hacer la liga, y ya me hablan los de Chivas, ey, vente, que, o sea, ellos ya me conocían pues todos así, vente, mira que se va a hacer esto y esto, pero tienes que pasar el proceso de visoría, es como para, como no hubiera como decir, voy a iniciar la liga y hay palancas y eso, ¿sabes? Bueno, hice el proceso de visoría, así me regresé a Sinaloa, pues quedé, pues ya iba como al cien, así de que me habían dicho de que vas a quedar y eso, me regresé a Sinaloa por mis papeles, y cuando llego acá a jugar profesional, digo, a huevo, dije, a huevo, ya se hizo, pues no queda más que enfocarse, echarle ganas, que yo no quiero jugar aquí en México nada más, algún día quiero salir a Europa, creo que tardó en llegar, pero por el proceso de la liga, ¿no? De que iba poco a poco creciendo y así, cuando la liga fue como ya más impactante, fue cuando se empezaron a abrir más puertas y no solo para mí, sino para muchas más, o sea, ya ves que se han ido dos, tres más, como pues está una de Querétaro allá. Claro. Se fue Ixel, o sea, hubo varias y la verdad, pues, es una alegría de que yo fui la, la rompe el. La pionera. Sí, de ahí, pues, o sea, la que rompió todo ese esquema para poderme ir y que de España empezaron a poner los ojos acá, y bueno, creo que a como va la liga, pues, va a seguir saliendo muchos mexicanos a a Europa. Ok, ahí, ahí tiraste muchos saltos en toda la línea que quiero construir en esta entrevista, eh, tocaste un punto importante y dijiste tú que nunca jugaste con niños a a al fútbol, y bueno, vamos, vemos en lo que te convertiste en una jugadora, no solamente que ya pisó primera división, sino de las más importantes de un club. Entiendo que cada una tiene su proceso y tiene que vivir su proceso, pero ¿tú recomendarías que sí hubiera eh cuestiones mixtas para poder desarrollarse eh futbolísticamente hablando por ahí algunas compañeras del extranjero eh de profesión, quiero decir, referían a que ellas eh al tratarse también con varones en el fútbol, su crecimiento había sido tanto en cuestiones técnicas como tácticas y físicas eh mejor, ¿tú consideras que eso es vital para la formación de una futbolista? Sí, creo que que eso es lo más importante porque pues también es como que los niños tienen diferente fuerza, ¿no? Y tú te vas midiendo y vas aprendiendo, también ves como, como ellos reflexionan un balón, es diferente a que tengas una escuelita de pequeño a que tú crees como con el barrio, o sea, de que literal yo crecí pues en el parque, yo nunca quise jugar con niños ni nada de eso, literal por los comentarios que escuchaba de que no, eso es de niños y eso, lo otro, pero nunca, o sea, yo nunca fue así de que pensara como lo que me estás comentando, ¿no? Lo que te han comentado mis compañeras, sin embargo, siento que el fútbol tú lo traes. Tú, tú ya lo traes aquí, que tú naces con eso porque no todas tienen esa misma capacidad y muchas niñas que quieren y aunque lo entrenen, lo entrenen, no, no se les da. Y yo siento que eso ya es algo que tú traes y si tú naces con eso pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Mencionas el tema de las ganas, pero también el tema del trabajo. Sí. Entonces tiene que haber un equilibrio en esas dos partes para que una jugadora no solamente sea buena, sino pueda llegar a la, al tema elite, digamos, del fútbol mexicano en este caso. Sí, creo que eso es lo más importante, como yo te lo comento, de que aunque tú lo entrenes, a veces no se te da, pues no, o sea, por más que quieres, no, no, no. Y eso es de ganas y de que tú lo traigas ya, de que tú sepas qué es el fútbol o sepas cómo llevar a cabo cuando tienes el balón en los pies, también es de mucha mentalidad, ¿sabes? O sea, más que una creo que es de mente y corazón porque a veces si no te da la mente, te da el corazón y las ganas de que ya no puedes, pues justo eso, pues es lo que nos ha pasado a nosotros en muchos partidos, de que a veces ya, de que ya tú ves por perder el partido de puro corazón, pues sacas el resultado o a veces el empate. Lo veíamos hace poco en el clásico contra América, ¿no? Sí, creo que ahí ya fue como dicen, ¿no? De puro corazón, la verdad, porque físicamente pues sí estábamos cansadas y mentalmente también, pero pues creo que que las ganas nunca se quedaron atrás y pues mira, hasta en el último minuto empatamos. Mencionaba hace rato que tú eres una mujer que peredica, que va y luego cumple los objetivos. Llegaste a Chivas en el segundo torneo, ¿no te tocó el primer campeonato? Por ahí escuchaba también que dijiste, chin, ¿cómo no llegué en ese momento? Y después a lo que voy con esto es, ¿qué es lo que necesitó Rubí Soto para no darse cuenta que quería dedicarse a esto, ya estando en el tema profesional y luego toda la eclosión de la Liga MX? O sea, no nada más el ganar campeonatos, el jugar con Chivas, el portar los colores de un club pues grande en el país, sino también que niñas, niños, porten tu jersey, porten tu nombre en sus espaldas, que te pidan fotografías, autógrafos, ¿cómo fue ese ese boom en tu vida, ese cambio? Pues más que nada creo que desde un inicio fue de que yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, quiero jugar fútbol, quiero ser jugadora profesional, desde que yo veía jugar como a los hombres, a mis ídolos, como pues hay personas de Sinaloa como Mar Bravo, que es de los mochis, donde yo soy, o sea, que yo siempre he leído a Chivas, te lo juro desde chiquita, siempre, o sea, siempre, aunque de mi familia nadie juegue fútbol, o sea, nadie, nadie, o sea, yo siempre era como que veía el fútbol, y a mí me gustaba, y decía, no, algún día voy a jugar allá, y no sé cómo lo voy a hacer algún día, algún día, y cuando llegué acá a Chivas, el segundo torneo, como mencionas, porque el primero no me quise venir por la universidad, me arrepentí demasiado porque dije, ahorita fuera campeona, pero cuando ellas ya estaban en Liguilla, yo ya estaba entrenando con ellas, o sea, es algo que casi nadie sabe, pero cuando ya estaban en Liguilla, yo ya estaba en el equipo, yo ya había firmado y todo, pero a mí me, como que me anunciaron hasta enero, pero pues yo ya tenía como dos o tres meses que había firmado, y en eso, lo que me comentas del boom, para mí cuando llego acá y me empiezo a conocer toda la gente, que la afición me empieza a querer un buen y todo eso, ir a ver el estadio, toda la gente que te echa porras, que te conoce, o que andas en un centro comercial y te piden fotos o así, y que lo que te dicen las niñas de que, ah, yo quiero ser como tú, quiero jugar como tú, es como, pues me quiero dedicar a esto porque me gusta inspirar a las demás personas, o sea, quiero que más niños o niñas se reflejen en mí y quieran cumplir sus sueños, que la verdad que, que si tú tienes un sueño y lo tienes que perseguir, porque nada, va a ser fácil, obviamente, yo pasé muchísimas cosas difíciles en Guadalajara para poder llegar hasta donde estoy, o sea, vivir sola desde mis 15 años, o sea, vivir a tres horas de donde entrenaba, al llegar a las cuatro de la mañana, tres de la mañana, es un proceso difícil que después tú valoras y dices, pues todo ha valido la pena, o sea, todo el esfuerzo que hice ha valido la pena y si hay niños que tienen la posibilidad de llegar mucho más fácil al fútbol o cumplir sus cosas por, por el apoyo de sus papás o de la familia, pues es mucho mejor, ¿sabes? O sea, pues tienes que sacrificar también demasiadas cosas para, para poder estar ahora aquí donde estoy. En ese proceso que tú mencionas, el trabajar y el sacrificar cosas, tú tuviste que sacrificar el estar muy lejos de tu familia para poder cumplir un sueño, Villarreal. Por ahí veía que eran tres equipos los que te buscaban en ese entonces, uno de tercera división, el Valencia y por supuesto el conjunto Groguet. Entiendo que básicamente sea por descarte, digámoslo así, porque Valencia retira su oferta, a ti no te interesó el equipo de tercera división, después el Villarreal se vuelve a interesar en ti y en una cuestión de una semana, ya no estabas en Chivas, ya estás en España. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, más que nada creo que el proceso fue más difícil por el hecho de que perdí a mi mamá un mes antes. Y eso fue de que, o sea, cuando perdí a mi mamá, como a la semana, semana y media me llega esa, me habla mi rep y me dice, ¿sabes qué? Porque yo le había dicho que no a los demás equipos, porque yo no me quería ir en ese momento por toda esta situación que pasé con mi mamá y todo eso. Dice, mira, tengo una oferta muy buena, el Villarreal, te está buscando, no sé tú, pero yo no la desaproveite. Porque ya desaprovechaste dos y si te llegó esto es por algo. Bueno, él ya habló conmigo muy bien y pues yo le dije, bueno, déjame pensarlo. Y la verdad no lo pensé en al día siguiente, le dije, ¿sabes qué? Sí. O sea, me voy, sé que va a ser difícil y ya pues el menos del mes, como dices, ya estaba ya. Y también fue un proceso difícil por la adaptación. O sea, sí te adaptas porque pues es otra cultura, es totalmente diferente. El fútbol es totalmente diferente más que nada porque es mucho más dinámico con el balón en los pies. Pero me costó por el hecho de que no jugaba. Los primeros tres meses no jugaba, no jugaba. Y así, o sea, hasta que se me dio la oportunidad y pues la verdad no me fue nada malo. O sea, empecé a meter goles, asistencias. Que acá casi no se supo nada por el hecho del cambio de horario. Y sabes que las que están allá casi no se sabe nada por el seguimiento, ¿sabes? O sea, que tienen. Bueno, me fue muy bien. Al fin de cuentas que yo tenía otro año más y ya no quise seguir allá. O sea, fue una decisión propia porque yo no estaba bien como mentalmente por el hecho del dolor que estaba viviendo de mi mamá. Y yo dije, bueno, me voy a regresar. Tengo las puertas abiertas en Chivas. Y o sea, la verdad no la pensé yo tomar esa decisión desde que no me metían a jugar. O sea, porque yo dije, soy refuerzo. Yo sé que no va a ser difícil, o sea, fácil, perdón, jugar porque tengo que ganarme mi puesto. Tengo que llegar y luchar y entrenar y todo eso. Y cuando no, aunque yo peleaba, luchaba y para mí, o sea, yo entrenaba súper bien y hablaban conmigo y todo eso, era como de que, pues, bueno, hablas conmigo pero no me das la oportunidad. Y mentalmente, pues, yo estaba acabada por todas las cuestiones esas. Entonces, ya cuando tomé esa decisión, pues, me vine y mira, creo que no me equivoqué, que ahora me está yendo súper bien acá. En ese proceso del paso por España, se cimentó un poco más ese mantra que por ahí leí que era, nunca te quedes con ganas de nada, siempre lucha por tus sueños, pelea por ellos, se incrementó más en esos momentos. Sí, creo que es algo, bueno, como yo siempre que me preguntan de cómo me fue allá y todo eso, yo siempre comento de que no me fue bien, pero tampoco me fue mal. Ok. Pero es algo de que ya nadie me va a contar, o sea, ya sé cómo es allá, ya sé cómo se juega, sé cómo es el fútbol, quizá volvería, quizá no, o sea, depende de la situación, pero más que nada te hace crecer, o sea, te hace crecer como persona, te hace madurar, o sea, te hace valorar muchísimas cosas más que tú tienes aquí y que allá no tienes y que dices, aquí es un equipo profesional y no te dan lo mismo que te dan allá. Ok. O sea, aunque la liga sea profesional, allá la verdad no te brindan nada, 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 ni la mitad de lo que tienes acá. Ok. Y es lo que yo decía, o sea, no, tenemos que aprender a valorar más y pues más que nada me hizo madurar muchísimo mentalmente y crecer como persona. Hay un apodo que quisiera mencionarte y quisiera ver también la reacción y que me platicas un poco de ello. ¿Qué onda con el Panchita? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pues eso es como si te dijera en Indio. Ajá. Porque para, o sea, en España ellos son del primer mundo. Sí. Ellos son los que conquistaron y que nosotros pues copiamos todo de ellos, o sea, que ellos son pues los. Sí. Y que nosotros pues no tenemos nada, somos tercermundistas y así que, o sea, ellos piensan, sí, por ejemplo, ellos van como a un lugar donde no hay indios, pero la cultura es diferente a los de acá del norte o pues de donde yo soy yo. Ajá. Y si tú los ves, ellos los ven vestidos así como que con guaraches de tres piquetes y esas cosas ya, para ellos se quedan solo con esa imagen, ¿sabes? Ellos se centran en esa imagen y no es como de que se quieran abrir a ver más cosas, pero otras personas, es que es como todo, te encuentras con personas buenas y malas, ¿sabes? Entonces, yo creo que que allá están muy cerrados de la cabeza, o sea, de que no, ellos piensan que son el top y de ahí nadie lo saca. ¿Cómo? ¿Cómo encargo Rubí Soto esa situación? Porque muchas veces nosotros sublevamos un poco el tema mental, decimos que no importa y la inconsciencia normal de nosotros indica que la salud mental la dejamos aparte y que el físico, el lo más importante en un futbolista, ¿cómo hiciste para trabajar en ese sentido en tu paso por España y después en tu regreso a México? Pues como te lo comenté, o sea, yo mentalmente no estaba bien y no estaba haciendo la misma Rubí que era antes. O sea, cuando yo me fui yo tenía un nivel muy bueno aquí en Chivas, o sea, estaba siendo la máxima goleadora en ese momento acá, y cuando me voy y que pues no empiezo a jugar, que me empiezan así como a hacer bullying, como dicen, o sea, para mí mentalmente te acabas, o sea, literal, el no jugar creo más que nada porque mira, a mí los comentarios, la verdad, siempre los he dejado a un lado, o sea, no entra nada de lo malo no entra en mí, al contrario, yo me río de lo que me dicen, o sea, porque digo, nadie sabe lo que es ser jugador profesional o lo que implica estar acá. Y la verdad, estos comentarios los dejo fuera, pero el no jugar, el estar pues entrenando, partiendo todos los días y que llegue la hora del juego y pues te sienten, o sea, dices tú, pues ¿qué hago aquí? O sea, mentalmente te vas acabando, te vas acabando, pero tienes que ser fuerte. Igual yo tomé como sesiones por Zoom con un psicólogo así del deporte y me ayudó bastante, la verdad, él me ayudó bastante que ahora entiendo que la salud mental es lo primordial para que tú puedas rendir en cualquier deporte, no solo en el fútbol. Si tú mentalmente no estás bien, no vas a rendir en lo que haces. Entonces, creo que más que nada tienes que aprender a separar las cosas buenas y malas para que no te afecten dentro pues de ti y puedas rendir en cualquier cosa que hagas. Fuera de ese, digamos, calificativo desafortunado de algunas personas en tu paso por España, ¿cómo perciben a la liga mexicana? En ese tiempo, digo, ya tenía, no era un año, ni dos, los que ya tenían de desarrollo y viendo todo lo que ha venido creciendo, ¿cómo percibían el fútbol mexicano? Pues no, no tenían mucho, o sea, conocimiento de acá, eh, o sea, todos me preguntaban de que no manches y ya vi tus fotos, juegan en estadios, y así, porque allá donde juegas, entrenas, así, es como que así, o sea, no cambies de sede ni nada. Ajá. Y yo sí, y yo les empecé a platicar sobre la liga, lo malo es que, como te lo menciono, de que no puedes ver partidos ni allá ni acá por el horario. Ok. Cuando yo juego allá, pues era aquí la madrugada, o cuando aquí juegan, pues ayer la madrugada. Y todas así, pero al ver las fotos y empezaron a seguir a jugadoras de acá de la liga y todo eso, y ahora que, yo sí tengo contacto con varias, o sea, con las que jugué en el Villarreal, porque yo sí hice muy buenas amistades. Ok. Y me dicen, oye, se están yendo muchas de España hacia allá, ¿por qué? Les digo, pues es que acá sí te tratan bien. Les digo, acá sí te tratan bien, los mexicanos somos muy buenas personas, o sea, todos te arropan, y creo que se han dado cuenta, porque hay muchos comentarios de unas que juegan acá de que, guau, es súper diferente la ropa, de que llegan a un equipo y ya te están arropando, abrazando, así, ya nada, o sea, ya nadie se te acerca a hablar, nadie, 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 o sea, solo te preguntan, ah, ¿cómo te llamas? O sea, nadie te dirige la palabra, o sea, nadie, ni el cuerpo técnico, nadie, así literal. O sea, como tu primer día de clases, el nuevo, el nuevo, totalmente. Sí. Ok. Y ya, yo creo que, que ahora se están abriendo más las puertas, y desde que empezaron a ir más mexicanas y a venir más acá, creo que están más los ojos puestos, y yo siento que después van a venir, o van a querer venir muchas más, por el hecho de cómo está la liga, o sea, creciendo, de que los equipos están invirtiendo mucho más, o sea, te ofrecen muchas más cosas que en España, la verdad. Precisamente, entiendo que, cuando tú recalas para México, es cuando Villarreal asciende la primera Iberdrola. Lógicamente, tú no llegaste a enfrentarte a Jennifer Hermosa aquí, pero al ver a Andrea Pereira, a Andrea Sánchez, a la propia Jenny, y disputar partidos contra ellas, ¿qué te representa a ti al haber sido pionera de haber emigrado a España, de Chivas, de haber sido el primer elemento que se va? Pues mira, lo primero que yo he pensado cuando vi sus hichajes, dije, obviamente ya sabían que la liga era mejor acá que la que están allá, porque no cualquiera quisiera venir a una liga de acá. Ok. Siendo que después España podría ser mejor. O sea, no te digo que no, porque pues hay equipos, el Barcelona, ¿tú crees que Jenny Hermoso va a querer salir del Barça? Pues no, o sea, pero mi respeto, o sea, es un reto que ellas tomaron también el venir acá. O sea, el reto que yo tomé el liga y ellas también lo tomaron el venir acá, o sea, a enfrentarse a cosas nuevas, a una liga nueva, de que es cada, cada año hay dos torneos, y allá pues el torneo duró un año. Sí. O sea, son cosas que uno tiene que valorar también, decir, pues no manches, o sea, están viendo la liga y quieren venir, ¿por qué? Por algo la liga se ve bien, está creciendo, pues creo que el fútbol ahora es mucho mejor en la liga, o sea, que ya todos los equipos te compiten, no hay ninguno fácil, todos los equipos están compitiendo y creo que ellas han visto eso, ¿no? Que que también dicen, es que aquí no hay ningún equipo fácil, o sea, que ahí el Barça goleaba 10-0. Sí, sí. Y aquí no, o sea, Jenny Hermoso también se ha dado cuenta, creo, de de eso. Con esa premisa de que la competitividad ha venido subiendo en el campeonato azteca, ¿qué opinas del calificativo de liga exótica que han dado algunas personas? Ay, la verdad, mira, que que yo cuando me enteré de eso ni quise entrar en contexto porque es algo que que ni vale la pena, ¿sabes? O sea, son comentarios fuera de de contexto que ni siquiera, creo que esas personas ni siquiera de conocer cómo es la liga acá, que ni siquiera tienen ni idea ni conocen a ninguna futbolista y solo hablan por generar fama, supongo. Ya, como somos los mexicanos en redes sociales que se enteran de algo y de todo van rápido a ver ahí. Pero no, creo que la verdad ese no, yo no no me enteré mucho de de eso. Bueno, entonces, termina tu paso por España, regresas a Chivas con muy platillo, como refuerzo, ¿qué te encontraste distinto de en ese año de transición que tuviste tu aventura europea y luego volviste a ¿había algo distinto ya? Uf, me enchubas todo, ¿eh? Créeme que todo desde desde la directiva, jugadoras, o sea, cuerpo técnico, de todo, todo, o sea, las jugadoras, más que nada, que es lo más importante, creo yo, muy maduras, o sea, hablando profesionalmente, estaban maduras, se cuidaban más, maduraron en el aspecto de que entendieron de que son profesionales, jugamos en primera división, tenemos que tener tantos cuidados, esto fuera, dentro de la cancha, o sea, todo, y creo que eso implica también el campeonato del torneo pasado, ¿no? De que si todas maduramos, o sea, neta, el equipo está súper unido, está muy maduro, sabemos lo que queremos, creo que por eso también no nos dio campeonitis, porque pues vamos muy bien este torneo, y pues eso, desde que el equipo estaba muy maduro y que ahora la directiva te apoya mucho más que antes, siendo que fue uno de los primeros equipos también que te apoyó al cien por ciento siempre, desde que inició el torneo, la liga y todo, y bueno, creo que más que nada es eso, de que las jugadoras hemos madurado muchísimo. En este tema de las jugadoras, yo quisiera hacerte dos preguntas respecto a una delantera en específico, por ahí me dijeron que para ti siempre quisiste jugar con Elisa Cervantes, ¿qué representa jugar con la bicampeona de goleo de la Liga MX? Bueno, mira, es que llegó Elisa, y que jugó el primer torneo, fue de que no manches, pues jugaba súper bien, mete un buen de goles, de que yo pudiera estar dándole muchas asistencias, de que yo pues yo juego de volante, ¿no? Sí, sí. Y antes me tocaba meter goles porque pues no había otra delantera, pero sí, mi trabajo es mandar centros o poner asistencias, y entonces yo decía, no, yo quiero jugar con ella, y pues Kimberly se lleva muchísimo con ella, y yo me llevaba muchísimo con Kimberly, ya, empecé a tener contacto con Licha, y así que nosotras sociales nos tirábamos así de que, ay, un día vamos a jugar juntas y así, y pues cuando llego, ya empezamos a como hacer ese match dentro del campo, ya digo, ah, no, o sea, de que, qué padre, pues, estar ahí, y ella igual, o sea, siempre me decían, no, de que yo veía como mandaban sus centros, así, empezábamos a cotorrer, y ya, pues, mira, se me cumplió, y la verdad sí me siento como muy afortunada porque sé que si no es una, si no es la mejor, es una de las mejores de la liga, ¿no?, de las delanteras, y tenerla con nosotros también es como, pues, un halago para el equipo, y saber que todos estamos haciendo el trabajo bien, porque si nosotros no hiciéramos el trabajo bien, ella no estuviera donde está también, porque nosotros le ayudamos a que, a que crezca, y a que mejore, y ella nos ayuda a nosotros, igual. En esa misma cuestión, se hablaba de una licha dependencia de Chivas femenil, Alicia Cervantes apenas va a regresar en este encuentro con Rayadas, está de nueva cuenta en una convocatoria, y digamos, fueron muchos partidos sin la mexicana en esta cuestión, Chivas no le dio campeonitis y sigue consiguiendo los resultados, ¿a qué se debió eso? ¿Fue un cambio en el dibujo táctico, fue el convencimiento de las jugadoras, o simplemente nunca existió esa licha dependencia, simplemente, ustedes, no que jugaran para ella, pero le daban ese, digamos, el último pase? Bueno, a lo que comentas, creo que nunca existió esa licha dependencia, sino que es el equipo, o sea, si es una delantera nata, obviamente va a meter muchísimos goles, pero es una jugadora, no te quiero decir que no, es una jugadora muy importante para nosotros, obviamente en el once, porque es una jugadora que te contagia, que te motiva, que siempre te está hablando, te está exigiendo, y es algo que motiva, ¿no? Que te ayuda a crecer o a estar al cien en los partidos, pero creo que todas entrenamos para lo mismo, para estar preparadas para cuando te toque la oportunidad, creo que todas estamos trabajando día con día para eso, para que cuando falte una, está la otra, y que la verdad entra y no lo hace mal igual, cuando me sentaban a mí, entraba otra y lo hacía bien, o sea, para eso entrenamos todas, hasta ahorita no hay ninguna jugadora que entre y lo haga mal. Aquí en Chivas creo que todo el plantel está completo, y si falta una jugadora, entra la otra y lo hace bien, pero pues como te lo menciono, es una jugadora muy importante en el equipo, y pues para todos, ¿no? En ese convencimiento, Chivas ha atravesado por diversas etapas de varios directores técnicos, en este caso, para ustedes, ¿qué representa la persona de Juan Pablo del Paro? Más allá del técnico que, pues digamos, colaboró para que tú tuvieras tu primer campeonato, ¿cómo es en el día a día? ¿Cómo es en el planteamiento de los partidos? ¿Te parece algo más gestor que estratega? ¿Cómo lo visualizas tú? Pues para mí, pues yo admiro muchísimo a Pato porque es una persona súper leal, la verdad, y súper sincera igual, este es una persona con mucha fe y que para él lo más importante no es que estés bien en el fútbol, sino que estés bien mentalmente y que estés bien en tu persona para que le puedas rendir a él en el campo. Y así, si tú estás bien en el campo y en tu persona, pues a él le vas a ayudar a facilitar más el trabajo. Y también, o sea, es que él también es muy estratega, es muy táctico, técnico, o sea, trabajamos de todo con él y creo que ha sido el entrenador más completo que ha llegado acá a Chivas. Ok. Por eso se nos dio el campeonato, pues. Y en el tema de la dirección deportiva, ¿cómo beneficia al plantel rojo blanco tener una persona al frente como en el ritmo? Pues igual, es una persona que nos motiva día con día, siempre está hablando con nosotros, de que sigamos por donde vamos, que nos hace creer en nosotros, o sea, es una persona que siempre está ahí, ¿no? O sea, diciéndonos de que confíen ustedes, ustedes pueden, ustedes ya maduraron y que estamos listas para, como el terreno pasado ya nos dijo, de que estábamos listas para ser campeonas y que fue lo que pasó, fuimos campeonas. Entonces creo que es una persona que también ha hecho muy bien su trabajo y y pues por todos estamos acá, por por directora deportiva, cuerpo técnico y jugadoras, creo que todos hacen su parte, hasta los oficios, creo que todos hacen su parte y por por eso estamos aquí. Hoy en la estructura de selecciones nacionales, Andrea Rodebao es, digamos, la manda más en ese sentido, pero el nombre de Nelly Simón también sonó. Como jugadora, ¿te parecería correcto el que ella hubiera tenido ese puesto? Pues mira, siempre he dicho que si los cambios son para crecer, que tome esa responsabilidad y cuando le comentamos todo lo que se hablaba, pues ella, ella estaba contenta igual, porque si era una oportunidad, como te digo, para crecer, pues ella sabría si la tomaba o no, pero siempre los cambios son para mejorar y para crecer y ella, pues era su decisión. En clave selección, Rubí Soto, ¿qué es lo que espera en este nuevo proceso con Pedro López? Su oportunidad, por ahí hubo ahí, digamos, en el proceso de Mónica Vergara, un tuit polémico, según la gente, que decía que era otra vez el mismo cuento. ¿Te parece que eso podría pasar en este nuevo proceso con el español? Pues mira, es que cambiando las cabezas de arriba, creo que cambiaría todo, pero esperemos y que no, y que la selección vaya bien y que siga ganando, a pesar de que no tendremos mundial, pero si al partido que han pasado ahora los amistosos se vio bien el equipo y pues ojalá, ¿no? Como no quito como de mi cabeza alguna oportunidad en selección y si me llega, pues bueno, y si no, pues a seguir trabajando, no hay más. En ese trabajo sigue la liguilla, ¿Chivas está para bicampeonar en México? Pues yo creo que hemos entrenado para eso, ¿no? Que cada torneo es para ese objetivo, que siempre tenemos fijo ese objetivo que es campeonar y si se llega a dar, pues qué bueno, y si no, pues el fútbol es muy impredecible y esperemos a ver qué pasa, que no. La liguilla es otro torneo totalmente diferente y los equipos te juegan diferente a lo que fue el torneo regular. Digo, ya para ir cerrando esta entrevista, porque pues por supuesto Rubí tiene compromisos con la entidad rojiblanca, tres preguntas muy rápidas y vamos a ver si nos puedes contestar a la primera. Una final ideal para Rubí Soto, ¿contra Tigres, Femenil o contra América? América. ¿Por qué? Porque creo que es un clásico nacional y que toda la gente lo ve, ¿no? Que es la rivalidad, es la identidad y los colores y pues obviamente creo que es la rivalidad más fuerte que que hay últimas y el equipo que trae América creo que que lo vieron en el en el partido pasado, ¿no? Que que estuvo muy intenso el partido y una final, uff, sacaría chispas, yo creo que esto estaría interesante. ¿Con qué club te gustaría emprender tu segunda aventura europea? Digamos, si pudiera, podríamos poner todas las carpetas de los clubes, ¿a dónde te gustaría ir? Es una pregunta que no, nunca lo he pensado, la verdad no lo he pensado, creo que esa es ya la oportunidad que te lleguen de los equipos y se llegan a presentar y ya pues tomarías alguna elección, no, pero en realidad no, no podría decidir. Ok, y la tercera y la más importante de esas tres, ¿cuál es la comida que más extrañaste cuando estabas en España de México? Todo, todo, literal todo, pues, soy fan de los mariscos, creo que más que nada eso y las salsas picantes, porque yo como mucho picante y allá nada, o sea, no vendían nada, tenía que encargar yo por Amazon, por internet, por todas partes salsas, porque allá no, pero todo, taquitos, tortas, mariscos, todo, ay no, todo, sí le sufrí, más en esa parte sufrí demasiado, en la comida. Ok, perfecto, bueno, pues entonces hemos cerrado esta entrevista, amigos de once, espero que la hayan disfrutado, muchas gracias Rubí por tu tiempo, también gracias al Club Chivas también por el tiempo, ya sabe que vamos a tener la cobertura del rayado Chivas en el estadio de este lunes, en punto de las veintiún horas, ya sabe, la mejor cobertura también de la Liga MX Femenil, en las redes sociales de Enciadera MX, y en el portal de Enciadera.com. Gilberto Galván, nos vemos, nos escuchamos, en la siguiente.